Bueno, seguimos conversando con el padre Maritín Sánchez. Padre Maritín, pero díganos pues la verdad. Ante todo, buenas noches colega. Colega porque somos cristianos, anos. Ay, perdón. Pero la gente pues no te cree Maritín cuando dices que estabas ahí con el subalterno, el auxiliar, no me acuerdo como le dicen, el adjunto, la seguridad. El adjunto, estábamos juntos, adjunto. ¿Qué estaban haciendo en el carro? Voy a llegar a las 3 de la mañana en la Costa Verde, recuerdo una camioneta pajero creo que era. Y justo a esa hora, plum, se me colgó el tubo. ¿Qué me va a dar? Una cosa terrible. Una falla mecánica. Una falla mecánica. Mi asistente me dijo, yo le dije, ¿qué hacemos asistente? Adjunto. Me dijo, ¿qué le parece? Y le damos una empujada, me parece muy bien, pero ¿qué hacemos con la camioneta? ¡Horror! ¿Qué no va a valería? ¡Horror! ¡Horror! ¿Y qué pasó cuando llegó la policía? Cuando llegó la policía hizo ese parte. No me mire así, no me mire así. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el problema? Somos cristianos. Somos amigos. Igos. Bueno. ¿Qué pasó cuando llegó la policía? Los malos policías, envidiosos. ¿Qué no va a valería? Hicieron un parte terrible. ¿Por qué envidiosos? Bueno, pero en todo caso. Bueno, dijeron que yo estaba en las rodillas de no sé quién. Sí. Estábamos jugando ventríloco. Me iba atrás, se iban moviendo todo. Y entonces simplemente, bueno, cuando ellos hicieron esa parte terrible los policías, solamente me quedó decirle, ponerle la otra mejilla. Punto. Nada. Algo terrible, Dios mío. ¿Quién mandó a los policías? No quiero decir. No quiero decir, Jaime. Pero, ¿quién es este enemigo poderoso? No sé, pero tú me estás viendo. Todos los domingos se hacen misa y sales por televisión. No voy a decir tu nombre. Bueno, solo una cosa te digo. Para ti, mirada de expresión. Y va bien. Ya acabo. Horror. Horror. Fue Cibriani. Yo lo sospechaba. Yo también. Cibriani, que te odia. Que te odia. Pero tú tenías una novia. Resulta que tenías una novia. Por supuesto que sí. Yo tenía una novia. Que es en todo el país. Yo tenía a mi novia. Y fuimos muy felices. Mi novia fue Avencia Mesa. Claro que sí. No sé por qué terminamos. Avencia Mesa es una sorpresa. El Rambo del folclor. Maritín, y resulta que eras médico y militar. También, claro. Es verdad. Médico, militar, no sé. Tiene entre la jeringa y el fusil. Pero, al final, me fui por las almas. Porque se ríen, son burlones. ¿Qué es la verdad? Maritín, Maritín, por Dios. Pero no importa que te guste lo que te guste. La gente te quiere igual y haces un buen trabajo por los pobres. Pero hay gente que nos odia. Por ejemplo, Llanta. Quería fusilar a todos los gays. Sí. Arrojarlos al mar. Sí. ¿Por dónde iban a ir los barcos? Me pregunto yo. Dios mío, qué barbaridad. A propósito, el señor de los gays es el señor de los anillos. Claro que sí. Todos somos los señores. A propósito de gays, Jaime. Sí. ¿Tú sabes cómo hacen cuatro gays para sentarse en un banquito? No. Muy fácil. Le dan vuelta. Pero qué barbaridad. Y todos felices. Pero qué barbaridad. Pero tú, Maritín, ¿eres gay? Bueno, esto no puedo decirlo de frente, pero quizás por detrás, de frente no. Pero tú alguna vez has besado a un hombre o no? Bueno, la verdad, besado a un hombre, lo que dice besado a un hombre. Bueno, no sé, pero te gustaría ser el primero. No sé. Hoy te asalto. Maritín. Bueno, muchas gracias por venir. Hay una cena de pan y vino, ¿no? Sí, de pan y vino. Todos van a ver muchos bocaditos. Titos. Hay muchas cosas hermosas. Pero solamente digo a la policía que me deje tranquilo, por favor. No me persigan. Higan. Porque la policía me controla. Trola. Hay que dicho. Todos a la cena de pan y vino en el hogar de Cristo. Todos a colaborar con el hogar de Cristo. Yo lo quiero mucho, ¿verdad? Maritín, yo te quiero más. Entonces te espero en el hogar y más tarde en la Costa Verde. Un aplauso para él. Gracias. Y no sin antes, Jaime, Jimena y todos nuestros públicos, por el Franco Tirador, invitarlos como siempre todos los viernes y sábados a la estación de Barranco. Por supuesto. Que es un gran show de humor. Los viernes, ¿no? Los viernes y sábados. ¿A qué hora? A las 11 de la noche. Voy a ir el sábado, porque el viernes por el programa. El sábado te espero. Y de culo va a cagar el show, a la playa. Un aplauso para Maritín. Un aplauso para Maritín. Ya, señora, por Dios. Regresamos enseguida.